La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos Estoy diciendo que no me gusta cómo me quedan los cuernos Así que soltala o te mato ¡Malvecino! ¡Trasnochado! No daba para más Tardamos mucho tiempo en encontrar un lugar Yo me quedo acá Yo me quedo acá Tardamos años luz en encontrar un lugar Dejamos el planeta Volvimos a flotar Estoy buscando en nena donde aterrizar Yo me quedo acá Yo ya me quedo acá Que me gusta nadie Yo me quiero quedar Yo me quedo acá Yo me quedo acá Yo me quedo acá Yo me quedo acá Nos sigamos esperando Que nos vengan a buscar Nos sigamos esperando Que nos vengan a buscar Hermes, Hermes Hermes, Hermes ¿Qué estás haciendo? Estoy despendiendo lo mío A mí nadie me va a convertir en cornudo, señor presidente No, mamá, decir eso, hombre ¿Cómo piensas que yo...? No, yo no pienso Yo lo veo Yo lo veo Usted tiene intenciones mal sanas para con mi señora No Tranquiliza Es nadie No, no, no Yo no necesito tranquilizarme Yo estoy diciendo simplemente la verdad No, Hermes No, no, no quiero tomar nada Y sáqueme la mano de encima Vos te venís conmigo No, señor Yo no le voy nada Usted no la puede Y se van así Tú me estás mamado, mi amigo Pero párense de mi bolear Que me vas a hacer los brazos Por favor, por favor 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 A ver, los fotógrafos Qué cara, aquí están sacando fotos Acá no hay nada Ninguna foto que saca Va, afuera, los fotógrafos Va ¿Qué hiciste la señora de Nadia? Va, dejate, joder Vos, también Vamos No, no vayas A casa Está desencajado No, quédese tranquilo Cayetano Yo estoy con suquita Me voy con Venus Quédese Me voy Está bien Me voy Vamos, caminá Vamos Caminá, vamos Caminá, vamos Como si yo tuviese Como si yo tuviese Y usaba Ser este hombre Ahora, escuchame una cosa Tío, tío Vos no te estarás tomando demasiado en serio De las raciones carnales Pero, carlística Molina, soy Jorge Seve De la voz de Mataderos Sí ¿Es verdad que mantuvo relaciones íntimas Con la mujer de un candidato opositor? No, no, no No, no, no No, presidente No hace ninguna declaración Pero entonces no desmente la No va a hacer declaraciones Vamos, tío Vamos Bueno, Paco Nadie muere Me voy a echar la vida Ay, pará Que me golpeé Me golpeé ¿Vos me estás jodiendo a mí? No, no te estoy jodiendo No te estoy jodiendo Si Carola y Manolo No tienen nada que ver No están saliendo ¿Entonces el que me está metiendo En los cuernos o vos? No, pará, pará Paco, pará Yo no sabía nada Que vos estabas saliendo con ella ¿Entendés eso? Yo salí antes que vos Carola es mi novia Bueno Y vos me la estás soplando, infeliz Bueno, si vos sos casado Sos un traidor Yo te fui a buscar Para que la entremes Y mirá lo que hiciste Pero no hice nada Pará Yo no vine a discutir Yo no vine a pelear ¿A qué viniste? ¿Que te dé un premio? No, bueno, no, no Yo vine a que déjese en paz a Carola Que déjese en paz a Manolo Si no podés perdonar la duda Mejor Si podés dejar a mi familia Bueno, no ni te cuento Si es mucho pedir Tampoco te quiero Tu familia está condenada Se metieron con el tipo equivocado No amenacé No, no te amenazo Te aviso A partir de ahora Tu familia se va a ir para abajo Y yo voy a estar arriba empujando Y vas a empujar vos, gordo ¡Abrime! ¡Abrime! ¿Qué pasó, gordito? ¿Qué pasó, chancho? Voy a matar Infeliz ¡Abrime! Chao Nos vemos ¡Abrime! ¡Abrime! Mirá vos Un día que tendría que haber sido de gloria En el quilombo que me vi metido Un escándalo vergonzoso Está en la cuerda floja la presidencia tuya, tío Bueno Cagamos Y Manol tampoco le desmanija Ayudá No, y Manol tiene razón En el club hay gente muy mayor Muy conservadora Esto de la infidelidad Es una patada Ay, pero por favor Dios mío Tanto escándalo por un par de cuernos Yo metí tantos en mi vida Y aquí me ve Vivite coleando Esta te la botella, muñeco Dios, cállate la boca Que la cola ya se te cayó Y lo de Vivita Poco te va a durar Por favor, que ya tuve suficiente Por hoy Che, tío, entre nosotros A Estrella Ya le arrimate el bochín No seas impertinente Yo no le arrimé el bochín a nadie No seas modesto, Cayetano Gran jugador de bochas Eras en tu juventud ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo te fue la asunción? Como el culo No me gusta Cómo me quedan los cuernos En mi cabeza humada Ni en mi cabeza original Estrella ¿Vos le pusiste los cuernos a Hermes? Pero, Venus ¿Cómo se te ocurre? No quiero volver a escuchar Esa palabra corno, cuerno Nunca más Porque tenés la conciencia sucia Por eso Y vos tenés la boca sucia Porque tomaste ese alcohol Y tenés aliento feo Así el aliento se la fue Que estaba bastante rico Agarras un destornillado Y yo voy a agarrar Ahora un destornillado Por favor, ¿dónde está Elio? ¿Dónde está Elio? Chicas, por favor Agárrenlo Yo voy a preparar café Bien caliente Y bien oscuro Para sacarle la borrachera Sí ¡Elio! Bueno, decímelo a ver Pero decímelo a ver Me están saliendo ya Los cuernos de cabeza No, Hermes Todavía no 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 ¿Dónde está el café? ¿Dónde está el café? ¿Dónde lo pusieron? Ah, este, ese Pero, pero, ¿quién lo escondió En un lugar tan difícil? Estrella, decime la verdad ¿Vos tuviste algo con galleta o no? Vos no me escuchaste, Selene Lo que yo dije, no me escuchaste Sí que te escuché Pero quiero saber, la verdad ¿Qué pasó? La verdad Yo no metí ningún cuerno Ni ney corno ni nada Aunque bien que se lo merece ¿Qué le pasa a este paquete? Está cerrado Sí, ¿por qué? ¿Quién lo cerró? La fábrica cuando lo envasaron ¿Cómo? Yo te avisé que Cayetano Te estaba gustando a vos ¿Qué? ¿Y yo tengo la culpa de eso? No, no La culpa la tiene él Así, supongo que así Así, más o menos Estará bien, ¿no? Le he cargado Sí, sí, ya está Ya está, ya está Porque yo me doy cuenta La extraterrestre La extraterrestre Engaña La extraterrestre Por eso tengo cuernos Debajo He llegado El evolucion Al agua Elio Al agua Estaban acá ¿Qué estaban haciendo? Lo queremos meter bajo la ducha Para que se vuelva sobrio No, no Pero para la borrachera No hay nada mejor Que café negro Entonces le ponemos los dos Es bueno Que se quede inmóvil ¡Ah! ¡Está viviendo! ¡Y ahora ponemos agua fría! Hola ¿Qué haces? Che, me enteré del bardo Que armó tu papá en el club Desubicado Desubicado Mal ¿Eh? No, él no es el desubicado Ah, no ¿Y el bardo que armó En la asunción de mi viejo? La culpa la tiene tu papá Por ofrecerle a mi mamá La vicepresidencia del club ¿Cómo es? A ver, explícamela ¿Qué? ¿Mi viejo le puso un chumbo a la cabeza A tu mamá Para que aceptara? ¿Un qué? Un chumbo, nena Un revólver ¿Qué te pasa? Tu mamá sabe lo que es? Es una histérica Y si aceptó Es porque le quiere tirar Los perros a mi viejo No, nosotros no tenemos Ningún perro acá Ay, nena, ¿qué perro? ¿El perro me lo quiere meter vos a mí? ¿Qué es eso, tontita? Perro, estoy hablando Que le tiró los perros Tu mamá es histérica ¿Eh? Qué familia que tienen ustedes ¿Eh? Flor de familia Todo loco Y encima, histérica a tu vieja Ella no le hizo nada Es una dama, mi mamá ¿Tu mamá es una dama? Una dama juana es tu mamá Es tu mamá más rápida Que el 60 lleno, nena ¿Qué querés decir con eso? Que el 60 cuando está lleno No frena en ninguna parada, nena No, no importa Dejalo ahí Mirá, yo te digo una cosa Mi viejo pierde la presidencia del club Y acá, ahí erra No me sorprendan Este planeta es lo único Que saben hacer ¿Ese planeta qué? ¿De qué planeta soy vos? Papá ¿Qué me haces esa carita? ¿De qué planeta soy? Hola Idiota, cagona ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? Es una cagona También es una cagona ¿Qué haces? Bien No soporto Selene Estaba discutiendo con Selene ¿Estabas hablando con Selene? Estaba discutiendo Qué pícaro, eh Picaflor, pícaro ¿Qué pícaro que es? Sí, volviste, eh Si yo no me la banco a Selene ¿Eh? Sí, ahora no te la bancás Pero antes estabas pim, pim Saltando todo el tiempo Decías un sapito ¿Qué? La mano, la mano, la mano No, 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 no Yo te digo, yo te digo No me la banco a Selene Porque no me la banco a Selene Entonces no me contradigas ¿Está bien? Sí, claro Bueno, buenísimo Claro, está bien Sí, sí, entiendo Pero yo pensé que no te lo Pensé que te caían bien No, pensaste mal Una vez más, Diego No me caen bien O sea, el único que me caía bien Era Nico ¿Ah? 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 Se fue ¿Ah? ¿Ah? No, no, Marta, por favor Por favor, quiero acabar Quiero acabar con esta pesadilla Por favor Permiso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo el teléfono Y te lo estoy alcanzando ¿Pero decís permiso? ¿Entra? Bueno, es para vos ¿Quién es? Carola, tu nubecita Mirá la hora que llamo Un poco desubicada, ¿o no? Dame el teléfono No Está llamando en Saladillo Dejala que gaste Bien Vos asustarás Dame el teléfono Que te mato Dale Hola Hola Santi ¿Cómo estás? ¿Qué haces, carito? ¿Cómo llegaste? ¿Llegaste bien? Sí, llegué bien Pero pasó algo horrible Me llamó Paco acá ¿El pochoclo? ¿Y cómo supo que estás en Saladillo? No sé cómo supo Creí que vos le habías dicho Te iba a preguntar No No, no ¿Qué le voy a decir yo? ¿Estás loca? Ni ahí ¿Por qué le voy a decir? No sé Supe que hablaron Sabe todo Todo, todo, todo Todo Sí, le conté Le conté Le tuve que contar toda la situación Viste Porque se estaba complicando Muchas las cosas Se me contó Se me contó que se agarraron a trompadas Ni ahí No, mentira No Él se quería agarrar a piña Yo ni frío ni calor No quiero tener problemas Ya estás en problemas por mi culpa No digas eso Lo que pasa es que el gordo es un zarpado Mal Si yo no lo encerraran en el loft Me mataba Sí, ya se me contó Está como loco Me dijo de todo Vos quédate ahí ¿A dónde? No, no, no Yo me vuelvo ya para Buenos Aires, amor Carola Lo mejor es que te quede lejos del gordo No, amor Lo mejor es que esté cerca tuyo Yo me vuelvo ya con vos, Santi En serio Te mando un beso, amor Bye Ahí está Gracias, querida Por favor Gracias A mí, té con leche Acá te lo dejo Yo no soy tu empleada No te da para ser mi empleada Chicas, por favor No empecemos a pelear Que es muy temprano Desayunemos en paz Desayunen en paz Listo Si está, no te quiero hacer una pregunta Sí Decime A la estrella esa ¿Le hiciste ver las estrellas? Claro No seas impertinente, Lucía, ¿eh? Nada, vamos Si a mí no necesitas mentirme Nuestros cuerpos se conocen Se hablan Se dicen cosas Por favor Nuestros cuerpos se conocieron hace 40 años Fue un saludito Nada más Así que Pero mi piel Tiene muy buena memoria Ahora, la verdad Esa mujer es un idiota, ¿no? Porque teniendo un marido Como el que tiene Fijarse en vos No, te agradezco mucho Lucía No, Galletano, querido No, perdóname Vos sos muy atractivo Sí Pero no me vas a decir Que ese hombre No está bien Pero bien plantado Escuchame Lucía Te metés en la cabeza Lo que te voy a decir Sí, querido Yo no estuve nada que ver Ni con esta señora Ni con ninguna otra ¿Está claro? Sí, está claro Hijo ¿Pero dónde fuiste tan temprano, querido? A laburar seguro que no Se equivoca, señor Fui a laburar ¿Ah, sí? A ver una tostadita Fui a laburar Yo no renuncié a la campaña, ¿eh? Yo voy a ser su asesor de imagen Adeternum Aunque usted no me dé ninguno No me reconozca en los triunfos Mis méritos Es cruz, Dios mío ¿Qué hiciste ahora? Estuve haciendo un sondeo por el barrio Respetando las proporciones de edad, de sexo Y de situación social Por el... Por lo que pasó ayer Por el incidente este Ajá ¿Y qué dice la gente? Y lamentablemente, tío En cinco minutos Tiraste a la basura 50 años de trayectoria Una desgracia Mirá la revista del barrio Fresquita, ¿eh? Te manchás con la tinta Si la tocás de fresca que está Presidente del club Provoca escándalo Antes de asumir ¿Qué es eso? Eso no es nada Si la abrían Sabes lo que dice adentro Dice, eso es un acosador sexual Y destructor de hogares ¿Cómo puede ser? ¿Dónde sacan estas cosas? Está Paco en el patio Escóndale los cuchillos Paco Paco De nada Mirá Decirle que lo atienda Santiago No, Santiago no Está loco, no Santi no ¿Por qué no? Porque ayer le contó lo de Carola Qué oportuno tu hermanito Para contar las cosas Está bien, voy yo No quiero más escándalos ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? Ah Hola, Paco Hola Mirá, Paco Si venís por lo que pasó ayer con Santiago Tu hijo es demasiado poca cosa Para hacerme venir hasta acá Cayetano ¿Y entonces qué querés? Vine a hablar de la deuda Sí, pero yo acabo de pagarte una cuota ¿No, Michelo Quinota? ¿En serio? Sí, me pagaste una cuota Pero me debes el resto Pero ya sé que yo te voy a ir pagando en su debido tiempo Su debido tiempo ya pasó Tu hermano dejó vencer todos esos pagarés Y si yo te cobraba uno por mes Era porque te apreciaba Sí, bueno, sí Pero ahora ya no te aprecio más Si en una semana no te pones al día Te ejecuto No, vos no me podés hacer eso, Paco Vos no podés hacerme esto Sí, yo te puedo hacer eso y mucho más Si no me pagás lo que me debés Te voy a sacar todo, Cayetano Te voy a dejar en la calle A vos y a toda tu familia